Xiaomi saca un nuevo teléfono, pero no te emociones porque aquí demoran como 200.000 años en llegar Así que nada, vamos a analizar este Mi 11 Lite Yo soy Haner y bienvenidos a Mobile. Bueno chicos, tenemos un equipo bastante bonito, pero bastante sucio a la vez Si te pillas el color este Boba Black, como Xiaomi le ha colocado Esto para mí es un gris de toda la vida, pero más oscurito Un gris oscuro se puede decir Tenemos un equipo bastante ligero, familia, tan solo 156 gramos Y cuidadito con dejarlo caer porque la parte posterior es de vidrio Y ya sabes lo que le pasa al vidrio cuando lo dejas caer, ¿no? Así que cuidadito, cuidadito Novedades en este equipo, familia, no tenemos ya que 3.5 Pero viene incluido en la caja, algo bastante bueno, a decir verdad Y viene en una bolsita, en la presentación es una bolsita como de papel Muy elegante, a decir verdad Así que por eso no te preocupes Tenemos también la posición de las cámaras, bastante interesante Y bastante igual a la de su hermano mayor En líneas generales, familia, les diré que es un equipo bastante cómodo Fácil de llevar, bastante llamativo Se va a robar muchas miradas cuando lo saques en algún lugar Así que estate pendiente si vives en uno de los países de Latinoamérica, ¿no? Tenemos Android 11, familia, bajo MIUI 12.7 Actualizable la versión 12.8 Pero yo no la actualicé realmente porque me daba miedo que el teléfono se hubiera afectado En el rendimiento Porque la verdad está yendo de maravilla O está yendo de maravilla en 12.7 Y no quiero el 12.8 Porque básicamente yo tengo MIUI 12.8 en mi Poco X3 Y va fatal Entonces eso, no quiero que le pase lo mismo al MIUI 11 Lite Porque la verdad es un telefonazo Es un teléfono que va muy bien, corre muy bien El sistema operativo va bien aquí en esta capa Entonces eso chicos, para que lo tengan pendiente Yo aquí no encontré fallos No encontré bugs No encontré lag Ojo, 12.07 Ya es cuestión tuya si quieres actualizar a 12.8 y encontrar algún fallo Pero yo, yo te digo que a día de hoy no encontré ningún fallo en esta versión A día de hoy grabando este video, ¿no? Bueno, algo para notar en este equipo es que el reconocimiento facial va a ir rápido Y no te va a reconocer con el tapabocas Del resto te lo quitas, toda la cosa Y va a desbloquear como debe ir en esta gama de equipos Ni tan rápido, ni tan lento Como en una escala del 1 al 10 En un 8 Y la verdad que eso se agradece Y se agradece bastante En cuanto al sensor de huellas Algo que me pareció raro Y no sé por qué no lo hicieron Es que no está en la pantalla A pesar de tener una pantalla AMOLED Spoiler Pero este lo tenemos en el lateral Y la verdad va bastante, bastante rápido también Su rendimiento ha sido bastante bueno Diría que está casi a la par del Poco X3 Siento que este va un poco más rápido Pero bueno, son cosas ahí de fabricantes Y todo el tema La verdad que está bien el desbloqueo ahí en el lateral Lo raro es eso, ¿no? Tenía una pantalla AMOLED que lo incorporaran en el lateral Pero bueno, son cosas de la vida Pero pasemos ahora sí a la pantalla Hablar un poco más de la pantalla Claro que sí chicos Ya saben que se los anticipé Un panel AMOLED de 6.55 pulgadas 20 números de relación de aspecto Resolución 1080 x 2400 Entregando unos 402 píxeles por pulgada La verdad es que en condiciones de buena luz Luz fuerte Se comportó bastante bien Ahora, cositas para notar Tenemos protección de Cording Gorilla Glass 5 Taza de refresco de 90 Hz Compatibilidad con HDR10 La verdad que estamos bien, bien, bien cubiertos En cuanto a pantalla Ya saben que el panel AMOLED Nos va a entregar unos colores bastante mejor En relación a un panel IPS, ¿no? Entonces, un panel LCD también Entonces eso, las familias Yo estuve probándolo también afuera En un parque Viendo contenido en un parque Con bulla de fondo El sol, no sé qué No lleve audífonos Entonces, la experiencia mía En el parque fue bastante buena Les voy a dejar dos clips Uno en el parque Y el otro en interiores Para que ustedes vean Y escuchen también un poco La calidad del audio Y la calidad de la pantalla Resolución 1080 x 2400 Entregando unos 205 píxeles por pulgada Obviamente que con protección de córdico Y reglas 5 Y tasa de refresco de 90 Hz Chicos Un panel que se ve bien La verdad En condiciones de luz muy adversas Un panel que se escucha Bueno, el panel no se escucha realmente El ecosistema de iOS Es un ecosistema odiado por muchos Y amado por otros Hoy en este video Te voy a dar 5 razones Por las cuales Cambiarte al iPhone 11 Así que Empecemos En cuanto a la plataforma móvil O procesador Familia Vamos a encontrar el Qualcomm Snapdragon 732G Octa-core A 2.3 GHz Bajo 6 GB Bites de memoria RAM 128 GB Y la adreno Es la 618 A ver, juegos como el Genshin Impact De bastante exigencia gráfica Los corrió bien Aunque tuvimos uno que otro lagazo Uno que otra pérdida de FPS Pero En líneas generales El rendimiento Ha sido Ha sido bueno Al igual que el PUBG O sea, el PUBG Además O sea, miren, miren, miren Mira eso Por favor Que pedazo de muerte Soy un teso Soy un teso Bueno, yo realmente No juego mucho esto Y esa muerte Debo decirles que fue Como decimos aquí Fue de leche O sea, fue Chiripasos Tenía una franco Apunte a la cabeza Y listo Lo típico, ¿no? Así como en las películas Igual acá también chicos Un poco de lo mismo El rendimiento En Call of Duty Fue bastante, bastante bueno O sea, yo me creía John Wick Matando, matando Y no me mataban O sea, no moría Y entonces Eso, o sea Para juegos La verdad que el equipo Se presta Ahora Tú quieres un equipo bonito No tan pesado Y que te sirva también Para jugar Aquí está Aquí lo tienes Te presento El Mi 11 Lite Y bueno En cuanto a la compatibilidad Con Instagram Ya saben que yo Les dejé varias cositas Por allá Los que me siguen allá Y los que no Pueden ir y hacerlo Y ver y enterarse Primero de muchas cosas Que voy soltando allá Antes que acá Entonces Básicamente eso Familia El rendimiento Ha sido bueno En cuanto a procesador Y batería Debo decirles Pero en la batería Les voy a contar algo Más adelante Así que nada Pasemos a la fotografía Y el video Tres configuraciones de cámara Siendo la principal De 64 megapíxeles Un sensor Que además de entregarnos Una fotografía Bastante buena Podemos hacer Un zoom digital Por dos O sea En el modo de 64 Esto lo que quiere decir Es que coge 64 megapíxeles Lo reduce Y podemos Tener una fotografía Con un poco más De información Entonces es un lente correcto Un lente que a mí Me gustaría Que trabajaran un poco más El tema de las sombras Pero del resto Es un buen sensor Tenemos un gran angular De 8 megapíxeles Que no es tan angular Pero el rango de visión Va a estar bien La fotografía también Un poco de lo mismo Me hubiese gustado Que levantaran un poco más Las sombras Pero también hay que notar Que perdemos bastante calidad Teniendo en cuenta El sensor De 64 Si vas a disparar Siempre Todo el rato En 64 Y vas a disparar Después en el gran angular Vas a notar La pérdida de calidad Inmediatamente Sin ser un experto Entonces Eso básicamente Tenemos un lente macro Que me sorprendió bastante Tenemos una calidad Bastante aceptable Si lo sabemos usar bien Nos va a entregar Una fotografía Bastante bonita Bastante buena Que después En postproducción Las vas a poder editar Tenemos también Un modo retrato Sin tener un lente de profundidad Que es bastante correcto Bastante bueno Me gusta el recorte Y me gusta el tratamiento Del color Que hace en general Y también chicos Tenemos un selfie De 16 megapíxeles Que a mi no me terminó De convencer Sinceramente O sea No me gustó el selfie Debo decirles Que no me gustó el selfie Pero bueno Diría que es un apartado A mejorar En cuanto a este teléfono Y en cuanto a la serie Los series light Porque siempre los light Como que recortan Y no está bueno En cuanto a video Tenemos 4K a 30 1080 60 Cámara lenta Timelapse Video dual Y todo esto Lo verán A continuación Grabación de video chicos Con el Mi 11 Lite Digamos ustedes Que tal se ve Estoy caminando Estoy viendo aquí Un poquito La cosa No se que Mano alzada Todo familia Y bueno Digamos ustedes Que tal estabiliza La imagen De este equipo HDR Y todo el tema Ya saben como funciona Y así es como se ve La cámara trasera Familia Del Mi 11 Lite Digamos ustedes Que tal se ve Que tal estabiliza Que tal Maneja también Los colores El rango dinámico Y demás Vamos a ver Vamos a tocar aquí Para ver Esto viene siendo Como el enfoque Vamos a ver Si podemos enfocar Algo Selectivamente Como por ejemplo Esto por acá Y si blurrea el fondo Bueno De momento no Creo que debe ser un enfoque Como más Más acá Bueno De momento no De momento no Podemos grabar Con el gran angular Pero no podemos cambiar Entre lentes Para que lo tengan En cuenta Yo voy a cambiar Ahora para que ustedes Vean que tal se ve Y que tal Que tanta calidad Tiene el gran angular Aquí está chicos Gran angular Digamos ustedes Que tal se ve Si Creo que puedo hacer Un zoom Ok Si Pero Se mantiene El gran angular Cuando lo quiero quitar Entonces eso Para que también Lo analicen Y lo tengan que En cuenta A la hora de De cantarse Por el equipo Gran angular Chicos Otro ejemplo Chicos Este es el lente Normal Para que Bueno Vayan teniendo Una idea Están por acá Jugando tenis Y todo el tema Toda la cosa Entonces ya voy a cambiar Para el gran angular Déjenme ver esta última jugada Bueno Vamos a aprovechar Que no está jugando Y ahora si Cambiamos al lente Gran angular Miren que vemos Casi que toda la cancha Todos los dos jugadores Y la verdad Que me parece Que Ay Me falta un poquito Como levantar esas sombras Pero el cielo Está divino El cielo está perfecto O sea En cuanto a calidad de imagen Ahora Son como las 5 4 de la tarde 4 y media Chicos Todavía hay bastante lustro Y hay bastante sol Pero este sensor Ya saben que Perdemos bastante calidad Y con ello Perdemos también La posibilidad De levantar un poco más Las sombras Y todo el tema Que si grabamos Con el lente principal Que vendría siendo algo Como este Entonces eso Para que lo tengan En cuenta Chicos También podemos grabar Con un zoom 1x2 Este zoom Ya saben que No es óptico Es digital Y bueno La verdad Que tiene bastante Un rango dinámico Se puede decir Porque las sombras Están bastante bien levantadas Y el HDR Me parece a mi Que está bastante correcto El enfoque también Enfoca bastante rápido Y tenemos un equipo Bastante Bueno Versátil En el tema De las cámaras Ya si nosotros Nos vamos un poquito Más atrás Ya tenemos aquí El lente principal Que viene siendo De 64 megapíxeles Normal Así que eso Para que lo analicen Y lo tengan en cuenta Familia Este modo de cámara Y ustedes lo conocían Que es el modo dual Que te ves tú Aquí en esta pantallita Y ven lo que yo estoy grabando Esto es únicamente Lo que podemos hacer Con el lente normal Con la cámara trasera No podemos expandir El gran angular Así que chicos Acá vamos a extender mucho Porque esto ya lo han visto En la mayoría de Xiaomi Que hemos analizado Aquí en el canal Si no lo han visto Vayan a ver La lista de reproducción Que tenemos Con todos estos equipos La verdad Que cada uno de ellos Es increíble Este no se queda atrás Miren eso Espectacular Gracias por ver el video Bueno ahora si vamos a hablar De la batería Principalmente tenemos 4.250 mAh Con carga rápida de 33 Eso seguramente Y ustedes lo sabían Lo habrán averiguado En algún lado Entonces eso Les comento que Si ustedes van a estar usando La tasa de refresco De 90 Hz Van a estar jugando Consumiendo Continuos multimedia La batería O sea la batería va a morir Las cosas como son La batería va a morir No les va a ser el día Ni siquiera A menos que se lleven El cargador con ustedes Y carguen Y jueguen Y carguen Y jueguen Y desconecten Y no se que Pero del resto O sea Es un equipo Que en cuanto a rendimiento Siendo un usuario exigente Lo vas a sufrir Porque esto le juega Un poco en contra Al tener una muy buena pantalla Y al tener Poco amperaje De batería Se ve reflejado en eso En que el equipo No va a dar abasto Para cumplir Todas las necesidades De un usuario exigente En este caso Estoy hablando de mi Que yo hice Prácticamente eso Jugar Ver contenido Tomar fotos Grabar videos Todo ese tema Todo ese tema Editar las fotos De pronto Con alguna aplicación Del teléfono Tal Entonces Eso para que lo analicen Lo tengan en cuenta Y lo tengan muy pendiente Del resto chicos Es un equipo Que visualmente Te va a enamorar En ambos colores En el azulito ese O el gris Este Gris boba Black Que le dice Xiaomi Pero del resto O sea El equipo El equipo Es bastante bonito El equipo Es bonito El equipo No pesa nada El equipo Se siente Bastante bien A la mano Es un equipo Diría yo Que perfecto Para gente Que no le gustan Los equipos pesados Pero el equipo Si es grandecito Entonces eso Ahí también Para que lo tengan Pendiente también Este fue mi análisis Familia Espero que les haya gustado Y que les haya servido Para crear algunas dudas O inquietudes Que tuvieran sobre El Mi 11 Lite La verdad es que Bueno Si se me escapó Algún dato Déjamelo aquí Bajito en los comentarios Compártelo con nosotros Y ahí ya estaremos Leyendo Y estaremos Dándote corazones También Chicos Bueno Sin más Me despido Nos vemos en unos días Con un video nuevo Recuerden que yo soy Haner Y nos vemos En un próximo video Chao Chao Chau Chau Chau